No les voy a mentir chicos, me encanta el rumbo que está llevando esta serie, sin duda alguna Jonathan Mayors en cada capítulo saca la casta y dice Yo estoy aquí, yo soy un buen actor, soy definitivamente el Kang del universo cinematográfico de Marvel Obviamente con estas distintas variantes que estamos, o bueno, están siendo presentadas en diferentes capítulos O bueno, Victor, de Victor para ser concisamente estamos hablando Que buen episodio, y si aquí aplica el meme de que lo que creíamos no era como lo creíamos o nos hicieron creer para creer lo que creíamos Porque en verdad este capítulo bastante compuso, pero cuando tú lo entiendes y se lo entiendes a la primera, es totalmente disfrutable Y es increíble con lo que están haciendo en los viajes en el tiempo, esa representación de Loki podando a Loki y todo este show, que interesante Chicos, les doy la bienvenida a mi crítica, ojo con spoilers, al episodio número 4 de Loki en la plataforma de Disney Plus Soy Tunakama, John Charlo Villegas o mayormente conocido como The Young Geeks, comencemos Chicos, no hay mucho de qué comentar de este episodio, de hecho me atrevería a decir que sí, es un excelente episodio De hecho es uno muy bueno, a diferencia de los demás, me atrevo a decir que es tan bueno como el final de temporada de su primera entrega De hecho se sintió como si fuera el final de temporada, pero no, no es el final de temporada Nos restan dos episodios número más, que viene siendo el 5 y el número 6 Así que esperen esos dos episodios restantes, no vayan a pensar que es el final de temporada porque realmente se siente así Todo el momento te sientes como intenso, como tenso también, así como que decir, ah, como que qué va a suceder O como que sientes esa sensación, bueno, no sé si a ustedes les pasó, pero al menos yo así me sentía A cada rato sentía esa sensación de, uff, ya se va a acabar el capítulo, ya se va a acabar el capítulo Y no, se iba alargando más, era como que cuánto dura esto De hecho, te pone tanto en tensión que sientes que en cada momento va a finalizar esta cosa Y va a explotar todo y sí, es como que una sensación increíblemente indescriptible Desde mi punto de vista y qué bueno que juega de esta forma con los espectadores este capítulo Porque lo hace altamente entrañable y por supuesto mil veces disfrutable De hecho me atrevo a decir que es el capítulo que más he disfrutado de los tres anteriores que nos ha presentado esta segunda entrega Estoy bastante feliz con lo que viene siendo la fotografía El CGI tiene una mejora alucinante como se ven los efectos Incluso cuando se deshace Víctor Todo lo que está sucediendo en cada escenario, puf, increíblemente genial Esa escena me hubiese gustado que muestren la escena en el cubo Cuando pues todos se reducen y literalmente hasta cuando no le enfocan No lo muestran, pero se escuchan gotas de sangre que están cayendo Bueno, que caen, que resbalan del cubito que se redujo hasta hacer los trizas, ¿vale? Me hubiese gustado que lo muestren, pero es Disney, es Disney Plus No se iban a atrever, estaba pensando, no creo que se atrevan, no creo que se atrevan Porque como que en cualquier momento iban a girar A eso me refiero, a esa tensión me refiero En cualquier momento pensaba que iban a girar la cámara Iban a mostrar sus cuerpos destrozados Hasta, bueno, un poquito censurado que diga O simplemente que muestren como cae la sangre gotita tras gotita Y un charco de sangre, estaría increíble Que no muestren los cuerpos, pero que si muestren la sangre Sería, puf, alucinante Pero no, no se atrevieron, era más que obvio Pero bueno, también que te lo deben entender con los sonidos Si lo ves con audífonos lo vas a notar más Si es que lo viste en la televisión en volumen alto Casi no lo vas a notar Te recomiendo que lo veas con audífonos de ese apartado Porque si, cuando entra Se queda viendo así como que No puedo creer lo que le hicieron a estas personas Y se escuchan las gotas de sangre Varias gotas de sangre Y se escucha como sigue cayendo la sangre Y eso te lo dejan a tu imaginación Y obviamente mi imaginación en ese momento estaba volando Fue como un éxtasis de alegría De lo que yo estaba viendo Sin duda alguna disfruté muchísimo este episodio Hay cosas que me hubiese gustado Que se centren un poquito más en explicarlo Era como que, ay, está sucediendo así Y todo ahí súper rápido Era como que, tranquilo hermano, por favor Puedes tomarte un tiempo y explicarme Pero después te das cuenta que no es necesario De hecho, como pequeña recomendación Si es necesario, mírate el episodio tres veces Yo al menos lo vi dos veces Uno la primera vez en el idioma español latino Y la siguiente vez para entenderla aún más Pues obviamente en su idioma original Lo disfruté más la segunda vez que lo vi Porque capté muchísimas cosas aún más Increíbles que tiene este nuevo episodio Estoy muy ansioso por ver Qué es lo que vas a hacer por Víctor Porque vamos chicos Víctor no puede terminar así Definitivamente no No sé, que se inventen algo Que pues lo enviaron al siglo pasado Y que sí va a ser aquel que permanece Pero pues fue enviado allá Ya saben, como jalaron a Loki Pues él en vez de que se lo jalen para acá Pues lo envíen a otro lado Por favor, no creo de que haya muerto No quiero de que Víctor haya muerto Yo solo eso pido Por favor, Marvel no lo arruines Es un buen personaje Víctor Pero bueno, si muere también lo voy a entender Porque pues se vio hasta su calavera ahí cuando se desintegró Pero bueno, todo puede llegar a suceder Esto es Loki chicos, son viajes en el tiempo Ya sabes, ¿vale? Hasta tu aura temporal te pueden jalar Por qué no enviarlo a otro lado Con lo que viene siendo Víctor Y pues por qué no Este Víctor nació en la línea del universo cinematográfico de Marvel Pero cuando pues bueno Aquí nuestro reloj favorito Le dejó lo que viene siendo el diario Bueno, las instrucciones Como tú le quieras llamar O el manual de la TVA Pues se podría decir que se hizo una nueva línea Entonces ya no pertenece a la línea del universo cinematográfico de Marvel Pero se creó esta nueva línea De la cual él va a ir a su línea Originalmente para volverse aquel que permanece El regal y el que murió Entonces todo sería increíble Espero que sea así No sé que algo que se saquen de la manga Pero por favor que no se carguen a Víctor Qué increíble personaje Y Jonathan lo está increíblemente haciendo Con cada variante que te presentan en esta serie Estoy bastante feliz con lo que vi Si en todo algún así tuviera que darle una puntuación a este episodio Se llevaría 10 puntos de 10 Es el primer capítulo que si tuviera que darle una calificación Se lleva calificación perfecta Y eso se merece Unos aplausos Porque verdaderamente lo hicieron de forma alucinante Pero bueno chicos Estaría fascinado también de conocer tu opinión personal Aquí abajito en la cajita de comentarios ¿Te gustó el episodio o no te guste? Por supuesto, ¿Cuál fue tu momento favorito? Yo creo que mi momento favorito Es cuando Sylvie le dice a Loki Que no tienen tiempo para comerse un pie Porque esa escena tiene muchísimo significado para Loki Y bueno, también para nosotros Porque vimos a nuestros héroes Entre muchas comillas O bueno Vimos esta amistad de Mobius Loki desarrollarse más a fondo Tener una plática más a fondo Simplemente comiendo y disfrutando un pie No fue necesario de explosiones De Thanos De Vengadores Nada era necesario en ese momento Simplemente un momento profundo En una plática casual con un amigo Lo cual es bastante disfrutable Y luego llega Sylvie a contrarrestar esto Dándote otro punto de vista De como es posible que te estés comiendo un pie Cuando está sucediendo esto Y tiene toda la razón Por lo cual todo contrarresta Lo que te habían presentado Y es alucinante como conecta Cada pequeño detalle de ese episodio Es simplemente fascinante Estoy bastante feliz De como lo están realizando De como está escrito Como lo están dirigiendo Wow Que capitulazo Wow Que serie Sin duda alguna De esto se trata Las series de Marvel Y por qué no así fueron Las demás series que nos presentaron Invasión Secreta Un asco de serie Mis Marvel She-Hulk Uff Que les digo Esto es una buena serie de Marvel No lo que nos han presentado anteriormente Nos estaremos viendo hasta la próxima Te recuerdo que los links A mis redes sociales Se encuentran en la descripción De este video Por supuesto En la cajita de comentarios Sin más que decir Me despido Soy Tonakama Yoncharle Villegas O mayormente conocido Como The Young Geeks Cambio fuera Bye Chau